5. Bienvenidos al Antropoceno. Vicranograptus zigzag. En 1949 un par de psicólogos de Harvard reclutaron un par de docenas de estudiantes universitarios para un experimento sobre la percepción. El experimento era sencillo, a los estudiantes se les mostraban cartas de una baraja y se les pedía que las identificaran a medida que se las iban presentando. La mayoría de las cartas eran del todo normales, pero unas pocas habían sido modificadas, de manera que la baraja contenía, entre otras rarezas, un 6 de picas rojo y un 4 de corazones negro. Cuando las cartas se mostraban con rapidez, los estudiantes tendían a pasar por alto las incongruencias, así, decían, por ejemplo, que el 6 de picas rojo era un 6 de corazones, o que el 4 de corazones negro era un 4 de picas. Cuando las cartas se presentaban más despacio, se esforzaban por captar el sentido de lo que estaban viendo. Ante una pica roja, algunos decían que parecía, púrpura, o, marrón, o, negro óxido. Otros se quedaban del todo desconcertados, 101. Los símbolos, parecían invertidos o algo por el estilo, observó uno. No consigo distinguir de qué palo se trata, exclamó otro. Ya no sé de qué color eso sí es pica o corazón. Ni siquiera estoy seguro de cómo es una pica. Dios mío. Los psicólogos expusieron sus hallazgos en un artículo titulado, donde Parsepsia no finca en gruati, apera daim, sobre la percepción de la incongruencia, un paradigma. Entre los lectores que pensaron que este artículo era interesante se encontraba Thomas Kuhn. Para Kuhn, el historiador de la ciencia más influyente del siglo XX, el experimento fue realmente paradigmático, revelaba cómo procesa la gente la información disruptiva. Su primer impulso es forzarla para que encaje en un marco familiar, corazones, picas, tréboles. Las señales de incongruencia se ignoraban tanto tiempo como fuera posible, así, la pica roja parecía ser de color, marrón, u, óxido. En el momento en que la anomalía se torna demasiado evidente se produce una crisis, lo que los psicólogos apodaron, la reacción de Dios mío. Para Kuhn, tal como argumenta en su obra fundamental, la estructura de las revoluciones científicas, esta pauta es tan básica que no moldea únicamente las percepciones individuales sino disciplinas enteras de investigación. Los datos que no se ajustaban a las suposiciones comúnmente aceptadas de una disciplina, durante tanto tiempo como fuera posible, se ignoran o se explican de un modo u otro. Cuantas más contradicciones se acumula, más retorcidas se tornan las racionalizaciones. En la ciencia, como en el expedimento, 102, de la baraja, la novedad sólo surge con dificultad, escribió Kuhn. Pero tarde o temprano llega alguien dispuesto a admitir que una pica roja es una pica roja. Las crisis conducen a la revelación, y el viejo marco deja paso a uno nuevo. Así es como tenían lugar los grandes descubrimientos científicos o, por usar el término que Kuhn hizo tan popular, los, cambios de paradigma. La historia de la ciencia de la extinción puede contarse como una serie de cambios de paradigma. Hasta el final del siglo XVIII, la extinción no existía siquiera como categoría. Cuanto más huesos extraños, mamuts, megaterios, mosasauros, se extraían de la tierra, más forzado les resultaba a los naturalistas encajarlos en el marco que les era familiar. Los huesos gigantes pertenecían a elefantes que se habían dispersado hacia el norte, o a hipopótamos que se habían desviado hacia el oeste, o a ballenas de malévola sonrisa. Cuando Cubier llegó a París, vio que los molares de los mastodontes no se podían encajar en el marco establecido, un momento, Dios mío, que lo llevó a proponer toda una nueva manera de verlos. Cubier reconoció que la vida tenía una historia. Esta historia estaba marcada por pérdidas y acontecimientos puntuales demasiado terribles para la imaginación humana. Aunque el mundo no cambia con un cambio de paradigma, a partir de entonces el científico trabaja en un mundo distinto, en palabras de Kuhn. En sus Rassiersia y Surles o Semens Fasals, Cubier hizo una relación de docenas de especies pardús, convencido de que debía de haber otras por descubrir. Pero en el plazo de unas pocas décadas ya se habían identificado tantos organismos extintos que el marco de Cubier comenzó a grietarse. Para seguir explicando el registro fósil, había que ir multiplicando el número de desastres. Dios sabe cuántas catástrofes, 103, se necesitarán, se burlaba Layel, mofándose de todo aquel empeño. La solución de Layel consistía en rechazar de plano las catástrofes. En la formulación de Layel, y más tarde de Darwin, la extinción era un asunto solitario. Cada una de las especies que habían desaparecido lo había hecho por cuenta propia, víctima de la, lucha por la existencia, y de sus propios defectos como, forma menos mejorada. La explicación uniformista de la extinción se sostuvo durante más de un siglo. Entonces, con el descubrimiento de la capa de iridio, la ciencia se enfrentó a una nueva crisis. Según un historiador, las investigaciones de los Alvarez fueron, tan explosivas para la ciencia, 104, como un impacto debió de serlo para la Tierra. La hipótesis del impacto se ocupaba de un solo momento en el tiempo, un horrendo, terrible, infame día al final del Cretácico. Pero aquel singular momento bastó para resquebrajar el marco de Layel y Darwin. Las catástrofes, en efecto, ocurrían. Lo que a veces se denomina neocatastrofismo, pero en la actualidad se considera parte de la geología estándar, sostiene que las condiciones de la Tierra cambian muy despacio, salvo cuando no lo hacen. En este sentido, el paradigma reinante no es ni cubieriano ni darwiniano, sino que combina elementos clave de ambos, largos periodos de aburrimiento ocasionalmente interrumpidos por el pánico. Aunque raros, esos momentos de pánico son desproporcionadamente importantes. Determinan las pautas de extinción o, lo que es lo mismo, las pautas de la vida. El sendero nos lleva colina arriba, atraviesa un arroyo de aguas rápidas, vuelve a atravesarlo, y pasa junto al cadáver de una oveja que, más que muerta, parece desinflada, como un globo perdido. La colina es de color verde brillante pero no tiene árboles, varias generaciones de tíos y tías de aquella oveja han impedido que nada crezca más alto que sus hocicos. Desde mi punto de vista, llueve. Pero aquí, en los Sadarnaplands de Escocia, uno de los geólogos de la excursión me dice que aquello no pasa de Smir, de Chirimiri. Nuestro destino es un lugar llamado Dobslin en el cual, a decir de una antigua balada, el mismísimo diablo fue empujado hasta un precipicio por un pío pastor llamado Dab. Cuando alcanzamos el despeñadero, el Smir ya es algo más que un calabobos. Hay una vista sobre una cascada que se precipita hacia un valle estrecho. Unos pocos metros más arriba, siguiendo el sendero, se llega a un escarpado afloramiento de roca con franjas verticales claras y oscuras, como el jersey de un árbitro. Hans Alassie-Wiss, un estratígrafo de la Universidad del Star, deja su mochela sobre el suelo empapado y se ajusta el impermeable rojo. Me señala una de las bandas de color más claro. Ahí no pasó nada bueno, me dice. La cascada de Dobslin. John Scott, Slashy Plus Slash Getty Images. Las rocas que examinamos datan de hace unos 445 millones de años, de la última parte del periodo ordovícico. Por aquel entonces, el planeta estaba experimentando una tremenda congestión, la mayor parte de las tierras emergidas, incluidas las que hoy forman África, América del Sur, Australia y la Antártida, estaban juntas formando una sola masa, Gondavana, que se extendía sobre más de 90 grados de latitud. Inglaterra pertenecía al continente, hoy perdido, de Avalonia, y Dobslin se hallaba en el hemisferio sur, en el fondo de un océano. Un océano conocido como Japeto. El periodo ordovícico siguió inmediatamente al Cámbrico, conocido por cualquiera que tenga el más mínimo interés por la geología a causa de la explosión, de nuevas formas de vida que aparecieron entonces, el ordovícico fue también un tiempo en el que la vida tomó excitadamente nuevas direcciones, en lo que se conoce como radiación ordovícica, aunque en su mayor parte permaneció confinada al agua. Durante el ordovícico, el número de familias marinas se triplicó, y los océanos se llenaron de criaturas que más o menos podríamos reconocer, los progenitores de las actuales estrellas y erizos de mar, y de las caracolas y los náutilos, pero también muchas que no reconoceríamos, conodontes, que probablemente tuvieran forma de anguilas, trilobites, que se parecen un poco a la cacerola de las molucas, y escorpiones marinos gigantes, que, hasta donde sabemos, tenían el aspecto de un monstruo. Nacido de una pesadilla. Aparecieron los primeros arrecifes, y los antepasados de las actuales almejas adoptaron la forma que hoy tienen. Hacia la mitad del ordovícico, las primeras plantas comenzaron a colonizar las tierras. Se trataba de primitivos musgos y hepáticas que se aferraban al suelo como si no estuvieran del todo seguros de cómo era su entorno. A finales del ordovícico, hace unos 444 millones de años, los océanos se vaciaron y se extinguieron alrededor del 85%, 105, de las especies marinas. Durante mucho tiempo, este acontecimiento se vio como una de aquellas pseudo-catástrofes que tan solo nos indicaban lo poco que podíamos fiarnos del registro fósil. En la actualidad, lo vemos como la primera de las cinco grandes extinciones, y se cree que tuvo lugar en dos pulsos breves pero intensamente mortíferos. Aunque sus víctimas no son de ningún modo tan carismáticas como las que perecieron al final del Cretácico, también marca un punto de inflexión en la historia de la vida, un momento en el que las reglas del juego se trastornaron repentinamente con consecuencias que, a todos los efectos, durarán para siempre. Los animales y las plantas que sobrevivieron a la extinción del ordovícico, pasaron a construir el mundo moderno, según ha observado el paleontólogo británico Richard Fortey. Si la lista de supervivientes hubiera sido distinta en lo más mínimo, también lo sería ahora nuestro mundo. 106. Falasier Wyss, Miguel Dobslin, es un hombre de constitución ligera, pelo revuelto, ojos azules y claros y ademanes agradablemente formales. Es un experto en graptolitos, un clase de organismos marinos en otros tiempos vasta y extraordinariamente diversa que prosperó durante el ordovícico y luego, en el evento de extinción, estuvieron a punto de desaparecer del todo. A simple vista, los fósiles de graptolitos parecen arañazos o, en algunos casos, diminutos petroglifos. La palabra, graptolito, proviene de griego y significa, roca escrita, fue acuñada por Linneo, que los desestimó, tomándolos por incrustaciones minerales con pretensiones de restos de animales. A través de una lupa, a menudo manifiestan formas hermosas y evocadoras, una especie sugiere una pluma, otra una lira, una tercera la fronda de un helecho. Los graptolitos eran animales coloniales, cada individuo, o zooide, se construía un pequeño refugio tubular diminuto, o teca, que estaba pegado al de su vecino, como una hilera de casas adosadas. Por consiguiente, cada fósil de graptolito representa una comunidad entera que se dejaba arrastrado, más probablemente, nadaba como una sola entidad, alimentándose de plantón aún más pequeño. Nadie sabe con exactitud qué aspecto tenían los zooides, como pasa con los amonites, las partes blandas de estos organismos no se preservaron, pero hoy se cree que estaban relacionados con los pterobranquios, una clase de organismos marinos actuales pequeños y difíciles de encontrar que recuerdan a las venus atrapamoscas. Los graptolitos tenían un hábito que los hace adorables entre los estratígrafos, generaban nuevas especies que en relativamente poco tiempo se distribuían ampliamente y se extinguían. Zalassie Weiss los compara con Natasa, la tierna heroína de guerra y paz. Eran, según decía, delicados, nerviosos y muy sensibles a las cosas que los rodeaban. Esto los convierte en útiles fósiles indicadores, especies sucesivas que pueden utilizarse para identificar capas sucesivas de rocas. Encontrar graptolitos en Dobslin resulta fácil incluso para los recolectores más aficionados. La piedra oscura del escarpado afloramiento es un esquisto sedimentario. Basta con dar un golpecito para mover un trozo. Otro golpe lo parte lateralmente. Se divide como un libro abierto en una página bien marcada. A menudo en la superficie pétrea no hay nada que ver, pero muchas otras veces se encuentra una o más marcas débiles, mensajes de un mundo pretérito. Uno de los graptolitos que encuentro resulta haberse preservado con especial claridad. Tiene la forma de un conjunto de pestañas postizas, pero muy pequeñas, como si fueran para un Barbie. Zalassie Weiss me explica, sin duda exagerando, que he encontrado un espécimen de museo. Me lo guardo en el bolsillo. Fósiles de graptolitos del ordovícico temprano. British and Irish Graptolite Group. Una vez que Zalassie Weiss me explica que tengo que buscar, también yo soy capaz de distinguir el arco de la extinción. En los esquistos negros, los graptolitos son abundantes y variados. Enseguida encuentro tantos que me pesan los bolsillos de la chaqueta. Muchos de los fósiles son variaciones sobre la letra V, con dos brazos que divergen a partir de un nodo central. Algunos parecen cremalleras, otros espoletas. Aún otros tienen ramas que nacen de las ramas, como si fueran árboles en miniatura. La piedra más clara, en cambio, es yerma. A duras penas se puede encontrar un solo graptolito. La transición de un estado a otro, de la piedra negra a la gris, de muchos graptolitos a casi ninguno, parece haberse producido de forma repentina y, a decir de Zalassie Weiss, así fue en efecto. El cambio del negro al gris marca un punto de inflexión, por así decirlo, de un fondo marino habitable a otro inhabitable, me explica. Y uno podría haberlo visto en el curso de una vida humana. Describe esta transición como claramente, Cuvieriana. Dos de los colaboradores de Zalassie Weiss, Dan Kandan y Ian Millard, de Servicio Geológico Británico, nos han acompañado en la excursión a Dobslin. Los dos son expertos en química de isótopos y tienen la intención de recoger muestras de cada una de las bandas del afloramiento, unas muestras que esperan que contengan pequeños cristales de zircón. De vuelta en el laboratorio disolverán los cristales y los analizarán con la ayuda de un espectrómetro de masas. Esto les permitirá decir, medio millón de años arriba o abajo, cuando se formó cada una de las bandas. Millard es escocesis se mantiene impávido ante el smear, pero al final incluso él tiene que admitir que llueve a cántaros. Por la cara del afloramiento discurren finas corrientes de lodo que hacen que resulte imposible obtener muestras limpias. Decidimos intentarlo de nuevo al día siguiente. Los tres geólogos empaquetan sus equipos, y descendemos chapoteando hasta el coche. Zalassie Weiss ha reservado habitaciones en un hostal del cercano pueblo de Maafat, cuyas atracciones, según he leído, incluyen el hotel más estrecho del mundo y una obeza de bronce. Después de cambiarnos y ponernos ropa seca, nos encontramos en la sala de estar del hostal para tomar el té. Zalassie Weiss ha traído consigo varias de sus publicaciones recientes sobre los graptolitos. Kandan y Millard se acomodan en su sofá si hacen un gesto de fastidio. Zalassie Weiss los ignora y me explica pacientemente la importancia de su última monografía, Graptolites in British stratigraphic, que ocupa 66 páginas a un espacio e incluye ilustraciones detalladas de más de 650 especies. En la monografía, los efectos de la extinción aparecen de una forma más sistemática que en la colina lamida por la lluvia, pero sin duda menos vívidamente. Hasta el final del ordovícico, predominaron los graptolitos con forma de V, con especies como Dicranograptus zigzag, cuyas copas diminutas se disponían a lo largo de brazos que se apartaban primero para acercarse después, como si formaran una cornamenta, y Adelograptus divergens, que, además de sus dos brazos principales, tenía pequeños brazos laterales que sobresalían como pulgares. Sólo un puñado de especies de graptolitos sobrevivieron al evento de extinción, más tarde, éstos se diversificaron y volvieron a poblar los mares del Silúrico. Pero los graptolitos del Silúrico tenían un plan corporal más simplificado, más parecido a un palo que a un ramaje. La forma en V, se había perdido, y no volvería a aparecer nunca más. Aquí, en letra mucho más pequeña, está escrito el mismo destino de los dinosaurios, los mosasauros y los amonites, una forma en otro tiempo de enorme éxito que da relegada al olvido. ¿Qué ocurrió hace 444 millones de años que casi aniquiló los graptolitos, por no hablar de los conodontes, los brachiópodos, los equinodermos y los trilobites? Dibujo del Graptolito di Cranograptus zigzag, a un tamaño varias veces mayor que el real. MR UDBARRA PALAERON TOLOGRAPICAL SOCIETY. Durante los años que siguieron a la publicación de la hipótesis de los Álvarez, solía creerse, al menos entre quienes consideraban que la hipótesis era algo más que una, bobada, que ya se disponía de una teoría unificada de las extinciones en masa. Si un asteroide había producido una, brecha, en el registro fósil, parecía razonable esperar que otros impactos hubieran causado las otras. Esta idea recibió un impulso en 1984, cuando un par de paleontólogos de la Universidad de Chicago publicó un análisis global del registro fósil marino. El estudio reveló que, además de las cinco grandes extinciones, se habían producido muchos otros eventos menores de extinción. Cuando todos estos se examinaban conjuntamente, se ponía de manifiesto una pauta, las extinciones en masa parecían haberse producido a intervalos regulares de aproximadamente 26 millones de años. En otras palabras, las extinciones ocurrían en episodios periódicos, como la emergencia de las cícadas de la Tierra. Los dos paleontólogos, 107, David Roup y Jack Shetkosky, no estaban seguros de que había causado aquellos episodios, pero su conjetura más firme era que se trataba de algún ciclo astronómico y astrofísico, que tendría algo que ver con, el paso de nuestro sistema solar por los brazos espirales de la Vía Láctea. Un grupo de astrofísicos, casualmente, compañeros de los Alvarez en Berkeley, llevó la especulación un paso más adelante. La periodicidad, argumentó el grupo, podía explicarse por una pequeña, estrella compañera, del Sol, que cada 26 millones de años pasara por la nube de Oort produciendo llovias de cometas que provocaban la destrucción en la Tierra. El hecho de que nadie hubiera visto esta estrella, apodada, con aires de película de terror, Nemesis, era, para el grupo de Berkeley, un problema, pero no insuperable, había en el firmamento montones de pequeñas estrellas esperando a ser catalogadas. Catalogadas. En los medios de comunicación populares, lo que dio en conocerse como, asunto Nemesis, generó casi tanta excitación como la hipótesis original del asteroide. Un periodista dijo de la historia que lo tenía todo salvo el sexo y la familia real. 108, Timme publicó un artículo de portada, que no tardó en ser seguido por otro editorial reprobador, 109, en el New York Times. El editorial desdeñaba la idea de una, misteriosa estrella de la muerte. Esta vez, el periódico andaba en lo cierto. Aunque el grupo de Berkeley pasó algo más de un año buscando a Nemesis por el firmamento, no encontró ni el más leve atisbo de una, estrella de la muerte. Más significativo es el hecho de que, tras nuevos análisis, la evidencia de la periodicidad comenzó a desvanecerse. Si hay algún consenso, es que lo que veíamos no era más que una coincidencia estadística, me dijo David Rope. Entretanto, la búsqueda de iridio y otros signos de impactos extraterrestres no estaba dando resultados. Junto a muchos otros, Luis Álvarez se había apuntado a la caza. En un momento en que la colaboración científica con los chinos era prácticamente inaudita, se las arregló para obtener muestras de rocas del sur de China que cubrían todo el límite entre los períodos Pérmico y Triásico. La extinción de finales del Pérmico o Permo Triásica fue la mayor de las cinco grandes, un episodio que se acercó de manera alarmante a acabar con toda la vida multicelular. Luis comprobó entusiasmado que había una capa de arcilla entre las bandas de roca del sur de China, igual que en Gubbio. Estábamos seguros de encontrar montones de iridio allí, coma, 110, recordaría más tarde. Pero la arcilla china resultó ser, desde un punto de vista químico, de lo más mundana, con un contenido de arcilla demasiado infinitesimal para medirla. Posteriormente se detectaron niveles de iridio superiores a los normales en rocas de finales del ordovícico procedentes, entre otros lugares, de Dobslin. Sin embargo, ninguno de los otros signos inequívocos de un impacto, como el cuarzo chocado, aparecieron dentro del marco temporal esperado, y se determinó que a los niveles de iridio elevado se les podía dar una explicación más plausible, aunque menos espectacular, relacionada con los azares de la sedimentación. La teoría actual es que la extinción de finales del ordovícico fue causada por una glaciación. Durante la mayor parte del periodo predominó lo que se conoce como un clima de invernadero, los niveles de dióxido de carbono en el aire eran elevados, así como los niveles del mar y las temperaturas. Pero justo alrededor del momento del primer pulso de extinción, el que provocó tantos daños entre los graptolitos, los niveles de CO2 descendieron. Las temperaturas cayeron y Bondvana se congeló. Se han hallado pruebas de una glaciación ordovícica en restos del supercontinente tal alejados como Arabia Saudí, Jordania y Brasil. Los niveles del mar cayeron en picado, y muchos hábitats marinos desaparecieron, supuestamente en perjuicio de organismos marinos. También cambió la química de los océanos, entre otras cosas, el agua más fría puede contener más oxígeno en disolución. Nadie sabe con certeza si fue el cambio de temperatura o uno de sus muchos efectos colaterales lo que acabó con los graptolitos, tal como me lo explicó Zalasieguis, tienes un muerto en la biblioteca y media docena de mayordomos merodeando por allí con expresión avergonzada. Tampoco sabe nadie que provocó inicialmente el cambio. Una teoría sostiene que la glaciación fue producida por los primeros musgos que colonizaron la tierra y, al hacerlo, contribuyeron a sacar dióxido de carbono del aire. De ser así, la primera extinción en masa de los animales habría sido causada por las plantas, 111. La extinción de finales del Pérmico también parece haber sido desencadenada por un cambio climático. Sin embargo, en este caso el cambio fue en la dirección opuesta. Justo en el momento de la extinción, hace 252 millones de años, se produjo una liberación masiva de carbono a la atmósfera, tan masiva que a los geólogos les cuesta incluso imaginar de dónde podría haber venido todo aquel carbono. Las temperaturas ascendieron, los océanos se calentaron hasta 10 grados, 112, y la química de los océanos se volvió loca, como en un acuario fuera de control. El agua se acidificó, y la cantidad de oxígeno disuelto cayó tanto que muchos organismos probablemente se asfixiaran. Los arrecifes se colapsaron. La extinción de finales del Pérmico tuvo lugar, aunque no exactamente en la duración de una vida humana, en términos geológicos de una forma casi tan abrupta, de acuerdo con las últimas investigaciones de científicos chinos y americanos, el episodio, 113, entero no duró más de 200 000 años, tal vez menos de 100 000. Para cuando finalizó, alrededor del 90% de todas las especies de la Tierra se habían extinguido. Incluso un calentamiento global intenso y la acidificación de los océanos parecen inadecuados para explicar pérdidas a una escala tan estremecedora, por lo que se están buscando otros mecanismos adicionales. Una hipótesis, 114, propone que el calentamiento de los océanos favoreció a las bacterias que producen sulfuro de hidrógeno, que es tóxico para casi todas las otras formas de vida. Según este escenario, el sulfuro de hidrógeno se habría acumulado en el agua, matando a los organismos marinos, y luego se habría escapado hacia la atmósfera, matando a casi todo lo demás. Las bacterias reductoras de sulfato cambiaron el color de los océanos y el sulfuro de hidrógeno, el color del cielo, el autor de divulgación científica Carl Zimmer ha descrito el mundo de finales del Pérmico como una, lugar verdaderamente grotesco, 115, en el que unos mares vidriosos de color púrpura producían burbujas venenosas que ascendían, hacia un cielo verde pálido. Si hace 25 años parecía que todas las extinciones en masa se podrían atribuir a una misma causa, ahora parece que lo contrario es lo cierto. Como en Tolstoy, cada evento de extinción parece ser infeliz, fatalmente infeliz, a su propia manera. De hecho, podría ser que la propia rareza de los acontecimientos los hiciera tan mortíferos, de repente, los organismos debían enfrentarse a condiciones para las que, evolutivamente, no estaban en absoluto preparados. Creo que, después de que las pruebas resultasen ser sólidas para el impacto al final del Cretácico, quienes trabajábamos en esto ingenuamente esperábamos encontrar indicios de impactos coincidiendo con los otros eventos, me dijo Walter Álvarez. Y ha resultado ser mucho más complejo. Ahora vemos que una extinción en masa puede ser causada por los seres humanos. Así que está claro que no tenemos una teoría general de las extinciones en masa. Aquella noche en Maafat, cuando todos habíamos tenido bastante de té y graptolitos, nos fuimos al pub de la planta baja del hotel más estrecho del mundo. Tras una o dos pintas, la conversación viró hacia otro de los temas favoritos de Zalas y Eguís, las ratas gigantes. Las ratas han seguido a los humanos prácticamente a todos los rincones del mundo, y la opinión profesional de Zalas y Eguís es que algún día invadirán la Tierra. Algunas probablemente mantengan la forma y el tamaño de las ratas, me explicó. Pero otras podían reducir o aumentar su tamaño. En particular, si ha habido una epidemia y queda ecoespacio disponible, las ratas podrían encontrarse en la mejor posición para aprovechar la oportunidad. Sabemos que el cambio de tamaño puede producirse bastante deprisa. Recordé que en una ocasión vi como una rata arrastraba la corteza de una pizza por los raeles de una estación de metro de A para West Side. Me la imaginé con el tamaño de un Doberman correteando por un túnel vacío. Aunque la conexión pueda parecer tenue, el interés de Zalas y Eguís por las ratas gigantes representa una extensión lógica de su interés por los graptolitos. Le fascina el mundo que precedió a los humanos y también, y cada vez más, el mundo que dejaremos los humanos. Uno de los proyectos sustenta el otro. Cuando estudia el ordovícico, intenta reconstruir el pasado distante sobre la base de las pistas fragmentarias que nos han llegado, fósiles, isótopos de carbono, capas de rocas sedimentarias. Cuando contempla el futuro, intenta imaginar que quedará del presente una vez que el mundo contemporáneo quede reducido a fragmentos, fósiles, isótopos de carbono, capas de roca sedimentaria. Zalas y Eguís está convencido de que cualquier estratígrafo medianamente competente podrá, a la distancia de un centenar de millones de años, llegar a la conclusión de que algo extraordinario ocurrió en el momento del tiempo que para nosotros es el ahora. Y eso incluso si tenemos en cuenta que de aquí a un millón de años todo lo que consideramos las grandes obras de la humanidad, como esculturas y biblioteca, monumentos y museos, ciudades y fábricas, estará comprimido en una capa de sedimento no más gruesa que el papel de fumar, 116, ya hemos dejado un registro indeleble, coma, 117, ha escrito Zalas y Eguís. Una de las maneras en que lo hemos hecho es a través de nuestra inquietud. Muchas veces intencionadamente, otras tantas inadvertidamente, los humanos hemos redistribuido la biota de la Tierra, transportando la flora y fauna de Asia a América, la de América a Europa y la de Europa a Australia. Las ratas siempre han estado a la vanguardia de estos movimientos, y han dejado sus huesos dispersos por todo el planeta, incluso en islas tan remotas que los humanos nunca se han molestado en poblarlas. La rata del Pacífico, Raptus Exulans, originaria del sureste asiático, viajó con los navegantes polinesios hasta, entre otros lugares, Haruai, Fiji, Tahiti, Tonga, Samoa, Isla de Pascua y Nueva Zelanda. Al encontrarse con pocos depredadores, estos polizones se multiplicaron hasta lo que el paleontólogo neozelandés Richard Houldao ella descrito como, una gran marea de ratas, 118, que ha convertido, todo lo comestible en proteína de rata. Un estudio reciente del Polen, 119, y los restos de animales de la isla de Pascua llegó a la conclusión de que no fueron los humanos quienes deforestaron el paisaje, sino las ratas que aprovecharon el viaje y luego se reprodujeron sin control. Las palmeras autóctonas no podían producir semillas al ritmo suficiente para compensar el apetito de las ratas. Cuando los europeos llegaron a América y luego siguieron hacia el oeste hasta las islas que los polinesios habían poblado, llevaron consigo una especie de rata que tiene una facilidad incluso mayor para adaptarse, la rata gris, Ratus norvegicus. En muchos lugares, la llamada rata noruega, que en realidad es originaria de China, desplazó competitivamente a las anteriores ratas invasoras y, tras hacerlo, diezmó las poblaciones de aves y reptiles a las que las ratas del Pacífico no habían afectado. Por consiguiente, podría decirse que las ratas han creado su propio, ecoespacio, que su progenie parece estar bien posicionada para dominar. De acuerdo con Zalasieguis, los descendientes de las ratas actuales experimentarán una radiación que las llevará a ocupar los nichos que Ratus exulans y Ratus norvegicus ayudaron a vaciar. Imagina que las ratas del futuro pueden evolucionar hacia nuevas formas y tamaños, algunas, más pequeñas que las musarañas, otras grandes como elefantes. Por pura curiosidad y para abrirnos a todas las opciones, ha dejado escrito, podríamos incluir entre ellas una especie o dos de roedores grandes y desnudos que vivan en cavernas, hagan herramientas primitivas con piedras y se vistan con las pieles de otros animales que hayan matado y comido. 120. En cualquier caso, con independencia de lo que depare el futuro a las ratas, el evento de extinción que están ayudando a producir dejará su propia marca distintiva. Todavía no es tan drástica, ni de lejos, como la que ha quedado registrada en las lutitas de dobslino en la capa de arcilla de gubrio, pero sin duda aparecerá en las rocas como un punto de inflexión. El cambio climático, que por sí mismo ya es un motor de extinción, también dejará trazas geológicas, al igual que la lluvia radiactiva, el desvío de ríos, la agricultura monocultivo o la acidificación del océano. Por todas estas razones, Zalasiewicz cree que hemos entrado en una nueva época que no tiene ningún análogo en la historia de la Tierra. Geológicamente, ha observado, se trata de un episodio muy notable. A lo largo de los años se han sugerido diversos nombres para la nueva era que hemos iniciado los humanos. El destacado conservacionista Michael Sowley ha sugerido que en lugar de en el cenozoico, hoy vivimos en la era, catástrofozoica. Michael Samuéis, un entomólogo de la Universidad Stellan-Bass, de Sudáfrica, ha propuesto el término, homogenoceno. Daniel Pauli, un biólogo marino canadiense, ha sugerido el término, mixoceno, por la palabra griega que significa, Lodo, y Andrew Reckin, un periodista norteamericano, nos ha brindado, antroceno. La mayoría de estos términos deben su origen, al menos indirectamente, indirectamente, a la Aiel, que en la década de 1830 acuñó las palabras eoceno, mioceno y plioceno. La palabra, antropoceno, es invención de Paul Kratzan, un químico holandés que compartió el premio Nobel por el descubrimiento de los efectos de los compuestos que reducen el ozono. La importancia de este descubrimiento es difícil de exagerar, si no se hubiese realizado y hubiésemos seguido usando aquellos compuestos, el, agujero, de ozono que cada primavera se abre sobre la Antártida se habría expandido hasta rodear la Tierra entera. Se dice que uno de los científicos que compartieron el premio Nobel con Kratzan volvió un día a casa desde el laboratorio y le dijo a su esposa, el trabajo va bien, pero parece que llega el fin del mundo. Kratzan me dijo que la palabra, antropoceno, se le ocurrió en una reunión. El moderador no dejaba de referirse al Holoceno, la época, totalmente reciente, que comenzó al finalizar la última edad de Hielo, hace 11 700 años, y que continúa, al menos oficialmente, hasta el día de hoy. Acabemos con esto, recordaba haber soltado Kratzan. Ya no estamos en el Holoceno, estamos en el Antropoceno. Y por un momento la sala se quedó en silencio. En la siguiente pausa para el café, el Antropoceno era el principal tema de conversación. Alguien se acercó a Kratzan y le sugirió que patentara el término. Kratzan puso por escrito sus ideas en un breve ensayo, Geology of Mankind, la geología de la humanidad, que publicó Nature. Parece apropiado asignar el término antropoceno a la actual época geológica, de tantas maneras dominada por los humanos, hacía notar. De los muchos cambios a escala geológica que han efectuado los humanos, Kratzan citaba los siguientes. La actividad humana ha transformado entre una tercera parte y la mitad de la superficie terrestre del planeta. La mayoría de los principales ríos del mundo están regulados o trasvasados. Las plantas de fertilizantes producen más nitrógeno del que fijan de forma natural todos los ecosistemas terrestres del mundo. Las pesquerías extraen más de una tercera parte de la producción primaria de las aguas costeras de los océanos. Los humanos usan más de la mitad del agua dulce fácilmente accesible del mundo. Pero lo más significativo, a decir de Kratzan, era que los humanos habíamos alterado la composición de la atmósfera. Por una combinación de la quema de combustibles fósiles y la deforestación, la concentración de dióxido de carbono en el aire ha subido en un 40% durante los dos últimos siglos, en tanto que la concentración de metano, un gas invernadero todavía más potente, sea más que doblado. A causa de estas emisiones antropogénicas, Coma, 121, escribía Kratzan, el clima global probablemente, se desvíe de forma significativa de su comportamiento natural durante muchos milenios en el futuro. Kratzan publicó, Geary of Mankind, en 2002, y enseguida el, Antropoceno, comenzó a migrar a otras revistas científicas. Global Analysis of River Systems, Framework System Controls to Anthropocene Syndrome, Análisis Global de los Sistemas Fluviales, de los controles del sistema Tierra a los síndromes antropocénicos, es el título de un artículo publicado en 2003 en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society B. Soils and Sedamants in the Anthropocene, Suelos y Sedimentos en el Antropoceno, fue el título de un artículo de 2004 en el Journal of Soils and Sedamants. Cuando Zalasiewicz encontró el término, quedó intrigado. Se dio cuenta de que la mayoría de quienes lo utilizaban no eran estratígrafos, y se preguntó qué pensaban sus colegas sobre aquello. Por aquel entonces, era el presidente del Comité de Estratigrafía de la Sociedad Gerológica de Londres, la misma que en otro tiempo había presidido la Yale, así como William Ural y John Phillips. Durante una comida de travalo, Zalasiewicz les preguntó a los integrantes del comité qué pensaban del antropoceno. 21 de los 22 asistentes creían que el concepto era valioso. El grupo decidió examinar la idea como un problema formal de la geología. Satisface el antropoceno los criterios utilizados en la nomenclatura de las épocas. Para los geólogos, una época es una subdivisión de un periodo, que, a su vez, es una división de una era, el Holoceno, por ejemplo, es una época del Cuaternario, que es un periodo de la era cenozoica. La respuesta a la que llegaron los miembros fue un, sí, sin reservas. Decidieron que el tipo de cambios que Krat se había enumerado dejarían a su paso una, firma estratigráfica, que todavía sería visible dentro de millones de años, del mismo modo que, por ejemplo, la glaciación del Ordovícico dejó una, firma estratigráfica, que todavía podemos leer hoy. Entre otras cosas, los miembros del grupo hicieron notar, en un artículo que resumía sus conclusiones, que el antropoceno estaría marcado por una, señal bioestratigráfica, única, resultado, de un lado, del actual evento de extinción, y del otro, de la propensión humana por redistribuir la vida. Esta señal quedará permanentemente inscrita, proseguía su artículo, dado que la evolución futura se producirá a partir de las formas supervivientes, y frecuentemente traslocadas, 122, o, como diría Zalasiewicz, las ratas. Para cuando visité Escocia, Zalasiewicz había llevado el caso del antropoceno al siguiente nivel. La Comisión Internacional de Estratigrafía, o ICS, por sus siglas en inglés, es el grupo responsable de mantener la escala de tiempo oficial de la historia de la Tierra. Es el ICS quien dirime cuestiones como cuando comenzó exactamente el Pleistoceno. Tras un acalorado debate, la Comisión decidió recientemente desplazar el inicio de esa época de hace 1,8 a hace 2,6 millones de años. Zalasiewicz había convencido al ICS de que examinara la posibilidad de reconocer formalmente el antropoceno, una tarea a cargo de la cual, lógicamente, le pusieron a él. Como presidente del grupo de trabajo sobre el antropoceno, Zalasiewicz espera presentar una propuesta para que la vote la Comisión entera en 2016. Si lo consigue y se adopta el antropoceno como nueva época, todos los libros de texto de geología del mundo inmediatamente quedarán obsoletos. 6.